Si aquella caída no la hubiera confinado a la silla de ruedas, de seguro Flora Román Barroso habría movido el cuerpo con las sonoridades de la orquesta Lágrimas Negras en su cumpleaños 101. Más nada mengó el espíritu de esta camagüeyana, simiente de una decena de hijos, de 54 nietos, 95 bisnietos y 71 tataranietos. Familia entusiasta como las vecinas Rosa y Noris, presidenta una del Comité de Defensa de la Revolución y la otra promotora cultural del reparto Edén de la capital agramontina. Ellas con sus ideas ampliaron la celebración por la vida de Flora. Contenta con todas mis amistades, mis hijos. Más de un siglo de existencia premiado con la fortuna más valiosa del género humano, el amor familiar y de cuantos la rodean. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.